Amaya Salamanca está de enhorabuena. La conocida actriz española espera a su segundo hijo y eso que hace casi un año daba luz a su primera hija, Olivia. Lo que la actriz no sabe es que tiene una hermana gemela secreta y es que la actriz estadounidense Jamie Alexander comparte un parecido físico con Amaya Salamanca que hace dudar que no hayan sido separadas al nacer. Una en rubio, otra en moreno, el caso es que sus rostros son casi idénticos. Esta hermana gemela de Amaya Salamanca es una reconocida actriz del otro lado del charco que tiene 30 años y nació un 12 de marzo de 1984 en Greenville, Carolina del Sur. Sus grandes papeles han sido en televisión para la serie de ciencia ficción Kyle XI donde daba vida a Jessie XX y también en las películas de Thor donde ha dado vida a las guerreras guardianas Yves. En lo que no coinciden es en la edad pues Jamie tiene 30 años mientras que Amaya Salamanca solo tiene 28 aunque cumplirá 29 dentro de nada el 23 de marzo porque eso sí las dos actrices han nacido en el mismo mes.